Más de 750 turistas de distintos países llegaron a bordo de este crucero que atracó en el puerto de Acajutla en Sonsonate, convirtiéndose en el cuarto crucero en visitar el país en el 2017. Con música y danzas típicas fue el recibimiento, algo que sorprendió a los visitantes. De lo mejor que he visto, la verdad es que tiene un colorido tremendo y los bailarines son profesionales. Muy contenta con todo y con todas las personas que llegamos con y los que bailaron. El ministro de turismo afirmó que con la llegada del crucero a Samaracués, El Salvador percibiría 112.500 dólares en concepto de divisas. Yo he hecho un cálculo que a nivel de la temporada, al final de la temporada, nos estará ingresando tal vez unos 500 o 600 mil dólares de todos los cruceros que nos llegan. El promedio normalmente es de 150, 125, 150, va dependiendo del tipo de tour que están tomando. Durante su estadía recorrerán diferentes atractivos turísticos de El Salvador, algo que también beneficiará a los artesanos del país. Nosotros queremos que vengan a conocer lo que nosotros creamos. Esta es una creatividad muy importante para que sea conocida a nivel internacional. En total atracarán ocho cruceros en El Salvador en el 2017. Y para el mes de junio se espera la llegada de una nueva embarcación con 900 turistas. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.